Música 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 Yo vivo en la escuelita, que está cerquita de vos Yo vivo en la escuelita, que está cerquita de vos Y siento que tú me llamas, vení y cantemos los dos Y siento que tú me llamas, vení y cantemos los dos Mucha cuanta alegría, cuando te vienes a ver Te vienes con los amigos, y la familia también Te vienes con los amigos, y la familia también No dejaré que te vienes, rendido te llevaré Por cantar de tus aguas, sos me pediré A que te hayan olvidado, y siempre te recordaré A que te hayan olvidado, y siempre te recordaré Aplausos Aplausos